Hola amigos, bienvenidos de nuevo a vuestro canal de tecnología, a Mundo Friends. En esta ocasión os traemos una nueva sección. ¿Cómo se va a llamar la sección? Chinos y menos chinos. Ahora os explicamos el motivo. ¡Comenzamos! Chinos y menos chinos. A ver, ¿por qué hemos puesto este título a la sección? Os comento, al final todos los terminales prácticamente están ensamblados en China en este momento. Bien es cierto que hay marcas de mayor prestigio, como todos conocemos, como puede ser Samsung, LG, Huawei, Sony... Pero luego hay los chinos chinos, los terminales que están viniendo ahora mismo con precios muy competitivos y con unas prestaciones cada vez más interesantes. Entonces queremos abrir una sección en ese sentido. ¿Cómo vamos a abrir esta sección? A ver, aquí me voy a deslizar un poquito porque en el primer vídeo, en la sección quiero hablar de un móvil que no es chino, es japonés, para vuestra sorpresa, pero al final está también ensamblado en China. Es concretamente el Sony Xperia X, la nueva gama de Sony. Es un... para mí, yo lo he visto hace muy pocos días y es un terminal del cual a mí me ha gustado muchísimo. Tiene el típico diseño de Sony. Aquí he traído mi antiguo Z2, que la verdad que yo muchas veces sigo viéndolo y me sigue pareciendo igual de bonito que el primer día que lo vi. En el apartado de diseño, desde luego, ha cambiado, pero sigue teniendo esta sensación que da a la mano el terminal de Sony. Bien es cierto que en los últimos tiempos ya Sony ha perdido esa relevancia que tenía en un principio. Es una pena porque, bueno, la verdad que es que la competencia está chuchando y mucho. Samsung está sacando muy buenos terminales últimamente, LG también, Huawei se ha puesto en la tercera posición ahora mismo. Por lo tanto, la competencia es dura. ¿Qué nos trae este Xperia X? Bueno, pues nos trae un procesador de gama media de Qualcomm, el Snapdragon 650. Es un hexacor de 6 núcleos, son 4 núcleos a 1,4 GHz y luego tendríamos, concretamente, 2 núcleos a 1,8 GHz. ¿Qué procesador? El procesador cuenta con 3 GB de RAM. Es DDR3, concretamente. Y luego hay dos versiones, una de 32 y otra de 64 de almacenamiento. Todo esto ampliable a través de tarjeta microSD. Por lo tanto, en tema de almacenamiento no va a haber ningún problema. Esto casi siempre ha sido así en Sony. Luego, en el apartado de la pantalla. Contamos con una pantalla de 5 pulgadas, tecnología IPS, pero con la gran tecnología que tiene siempre en las pantallas Sony. Y además, en este caso, hay que marcarlo más todavía. En el sentido de que lo que más me ha sorprendido de este terminal es la pantalla. Es una pantalla que se ve súper bien, a pesar de no ser demasiado grande, pero cuenta con la tecnología Triluminos, que ha tenido siempre Sony. Y para mí es un exponente en pantallas hoy por hoy. Batería. Una batería de 2620 mAh. En un principio os puede parecer poco, pero tenemos que tener en cuenta que es un panel IPS de 5 pulgadas. No tiene mucho consumo y sabemos muy bien que Sony siempre con su tecnología, estamina, siempre ha alargado más la duración de la batería. Y no creo que este vaya a ser un caso contrario. Entiendo que tiene que comportarse de la misma manera. Si no somos usuarios de un uso muy intensivo, perfectamente vamos a poder llegar al final del día. El apartado más importante del terminal, la cámara. Tiene una cámara sensacional, con un estabilizador de imagen para vídeo que es digno de dimensión. Va a tener, o tiene mejor dicho, una cámara de 23 megapíxeles y una cámara delantera de 13 megapíxeles. Pero atención, con un focal 2.0, por lo tanto, va a aprovechar muchísimo más la luz y con un angular muy, muy bueno. Bueno, es un angular concretamente en la trasera de 24 milímetros y en la delantera de 23 milímetros. Vamos, que vais a poder traer a todos vuestros amigos, poderos hacer el selfie y vais a salir estupendamente. Y sobre todo, luego ya con la calidad que tiene ya de por sí el sensor de Sony. Sabemos perfectamente que el sensor de Sony se está montando en muchísimos terminales ahora mismo. Bien es cierto que, claro, es un año de terminales con muy buenas cámaras. Pero no va a flaquear en el momento. Luego tiene carga rápida y lector de huellas. El lector de huellas lo tiene colocado en uno de los laterales. Pero la verdad que no tiene que haber ningún inconveniente. Va muy bien porque al final el dedo siempre lo estamos poniendo en esa situación. Hay terminales ahora mismo que lo traen por la parte trasera. Luego otros por la delantera. Pero perfectamente se puede poner en el lateral. Luego, bien es cierto que hay un cárcel distintivo de los terminales de Sony que es los grandes marcos que tiene. A ver, eso es algo que al que le gusta la marca sabe que lo trae. Y es un móvil que se distingue a la lejanía. Además, en cuanto ver, esto es un Sony. Es un 69% lo que ocupa la pantalla. Lo demás es el frontal en sí. Lo único que lleva doble altavoz frontal. Por lo tanto, va a tener una calidad de sonido no buena, muy buena. Por lo tanto, el equipo para multimedia es excelente. Y cuenta con un peso de 152 gramos. Por lo tanto, en ese sentido, está bastante bien. Y Android 6.0. Por lo tanto, con lo último de Android. Y una observación. La grabación de vídeo no es 4K. Pero, como os comento, el estabilizador de imagen cumple y muy bien. Tenemos que comentar en el Speria X, el mayor inconveniente que tiene, porque hay que ponerle peros, es el precio. Tiene un precio de 629 euros. La verdad que, bastante elevado. Hay que tener en cuenta que ahora mismo hay terminales que son su plena competencia, que están al mismo precio. Y nos están traiendo mayores características. Por lo tanto, en cierta manera, hay que esperar a que este terminal baje algo de precio para que realmente sea competitivo. Pero, aún así, tenerlo muy en cuenta. Os invito, si lo veis, en un centro comercial. Yo hace poco, está en exposición ahora mismo. Aunque estén en carácter preventa. Pero, tocar el dispositivo. Observarlo, porque veréis que va súper bien. Cuenta muy bien. Pero, o sea, siempre hay que tener en cuenta que los dispositivos de Sony, aunque hayan bajado en cuanto a ventas, la calidad es muy buena. Y es para tenerlo muy en cuenta. Bueno, ahora pasamos a la sección del más chino. El más chino, en este caso, ya os hablamos en su momento. Debido a que nos preguntáis mucho sobre ello, hemos querido introducirlo nuevamente en este vídeo. Es el Doji F7 y el F7 Pro. Pero, pasan los meses y todavía no sabemos nada de él. Parece ser que ya por fin, ahora, para mediados de junio, ya va a salir a la calle este terminal que hay que tenerlo muy en cuenta. Pero, ¿por qué hay que tenerlo muy en cuenta? Sobre todo por el tema del precio. Estamos hablando que el F7 Pro son 199 dólares. Y el F7 normal son 169. Aunque yo realmente me decantaría poner el F7 Pro por 30 dólares de diferencia, que es poco. ¿Y por qué motivo? A ver, porque con el F7 Pro, con esos 30 dólares de diferencia, vamos a contar con un procesador. Va a ser el mismo para los dos, eso sí. El Helio LX20 es un Decacore. Son 10 núcleos. Concretamente hay pocos móviles ahora mismo de 10 núcleos. Pero que va a contar el F7 Pro con 4 gigas de RAM y un almacenamiento de 32. Lector de huellas. Por lo tanto, en ese sentido, va a ser un terminal que se supone que va a ser muy potente. Luego, ¿qué más nos va a traer? Nos va a traer una cámara de 21 megapíxeles la trasera y delantera de 13 megapíxeles. A ver, para un móvil de 199 dólares, tenemos que entender que está, pero que muy bien. Hay móviles de gama media que están dando esas características y, bueno, y la verdad que estamos hablando de 400 o 500 euros para ello. El F7, ya el normal, vamos a llamarle, son 3 gigas de RAM y un almacenamiento de 16. Pero bueno, la verdad que cumple bien. Es 4G con DualSeed y banda 800. Por lo tanto, se va a poder utilizar aquí en España. Por lo tanto, en ese sentido, no hay que tener ningún miedo. Pantalla del F7 Pro, 5,7 pulgadas. Y el F7 normal son 5,5 pulgadas. Por lo tanto, como podéis ver, poco a poco vais viendo que esos 30 dólares de diferencia, es que merece mucho más la pena el F7 Pro. Batería, muy buen apartado. 4.000 miliamperios para el F7 Pro, 3.600 para el F7. Por lo tanto, ya quisiéramos en muchos terminales tener esta batería que está trayendo este chinato. O sea, que vamos a ver con los chinos. Lo que pasa que he estado, uh, los chinos, los chinos, que hay los terminales chinos que no me gustan. Pues ya estáis viendo lo que están trayendo. Quizás es una manera de poder introducirse en el mercado Es el caso del Blackview, del A5, del A8 Que están sacando, están metiendo modelos muy buenos Pero para que nos estemos fijando en la marca Luego posiblemente dentro de un año Pues ya nos meterá hambrea con el tema del precio Y bueno pues hasta aquí Lo que hay que destacar simplemente el peso 180 gramos para el F7 Pro 170 gramos para el F7 normal Un poquito pesado pero tenemos que tener en cuenta Que tiene una batería pues bastante amplia Bueno amigos pues hasta aquí la primera sección Que hemos hecho de chinos y menos chinos A lo mejor para vosotros Esto no tiene ningún sentido Bueno yo he querido introducirla de esta manera Y en el próximo vídeo ya va a ser más chino y menos chino La verdad que para mí quería hablar en este primer vídeo de Sony Yo es una marca que le tengo mucho cariño Tengo muchos archilugios de Sony Siempre me han ido muy bien Y de hecho este móvil pues siempre he estado muy contento con él Y de hecho algunas veces le he hecho hasta de menos Estoy contento con el móvil que tengo actualmente Con Apple Sabéis mis suspicacias que tengo con Apple En cierta manera Pero estaréis conmigo en que para ser un móvil Que ya tiene 2 o 3 años Hay que ver el diseño y lo bonito que es Bueno pues muchas gracias por estar ahí Si os ha gustado el vídeo podéis pulsar el like Suscribiros al canal Y sobre todo muchas gracias a todos Hemos llegado a los 100 suscriptores Para nosotros es una gran felicidad el poder haber llegado a ello Que nos hayáis apoyado en todo momento Los que estáis ahí aguantándonos siempre Y que vemos que en cuanto subimos un vídeo Os ponéis a verlo Eso a nosotros nos llega De verdad Es el motivo por el que estamos haciendo toda esta parte De que nos guste mucho El tema de la tecnología De los móviles Y lo que es PC Lo que sea Pero bueno Sin vosotros no podría ser posible Gracias No solamente a la audiencia de España A la audiencia de México De Argentina De Colombia Es que es increíble muchas veces Hasta donde puede llegar Este medio de comunicación Que al final es YouTube Muchas gracias a todos Y os esperamos en el próximo vídeo Hasta luego